¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal vuestro verano? Seguro que lo estáis pasando genial, ¿verdad? Nuestro búho también está de vacaciones y se ha ido a tomar el sol a la playa, pero nos ha pedido que cuidemos de su pequeño amiguito. ¿Queréis conocerlo, chicos? Es astuto y juguetón, y cazar ratones es su mayor afición. ¡Eso es, chicos! ¡Muy bien! Efectivamente es un gato, mirad qué mono es. ¿Queréis cuidar de él? ¡Claro que sí! ¡Decidido, nos quedamos con él! Pero para poder cuidarle tenemos que aprender un par de cosas acerca de los gatos. Lo primero, vamos a colorear este dibujo tan chulo. Y de paso vamos a ver cómo son los gatitos. ¿De qué color podemos pintarle el pelaje? Ya sé, lo pintaremos de color marrón. Podemos usar varios tonos de marrón, chicos. Así va a quedar muy chulo. Como veis, los gatos pueden tener distintos colores o distintas manchas. Dependiendo de la raza, hay muchas combinaciones distintas. A este le vamos a pintar las manchas de color negro. Pero eso luego, primero tenemos que acabar con el pelaje. Así que vamos pintando poquito a poco siempre en la misma dirección, usando el color marrón. Ya veréis, chicos, nos va a quedar un dibujo precioso. Me encanta dibujar. Y también colorear. Me relaja un montón y me divierte muchísimo. Y en mis vacaciones de verano suelo dibujar muchísimo y luego coloreo todos mis dibujos. Chicos, ¿vosotros coloreáis? ¿Os gusta colorear? ¿Y dibujar? Si es así, dejádmelo en vuestros comentarios. Ya estamos terminando con la carita, ¿veis? ¡Perfecto! Ahora vamos a seguir con las manchas. Y las vamos a colorear de color negro. ¡Ah, sí! Los gatos pertenecen a la familia de los felinos. Son animales que caminan a cuatro patas y tienen un cuerpo esbelto. Y son grandes cazadores. ¿De qué color le podemos pintar las patas a este? ¿Se os ocurre? Yo creo que lo mejor... Un naranja, ¿verdad? Sí, vamos a ponerle un naranja en las patitas. ¡Guau! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad qué chulo queda! Está quedando chulísimo. ¡Qué combinación tan bonita! ¿Veis? Tienen estas patitas con unas pequeñas garras que le sirven para coger las cosas. Y ahora vamos con el rabo. Además, casi todos tienen una cola larga y esbelta. Pueden mover como quieran. Y se pasan todo el día jugando con ella. Vamos, ahora a pintarle los ojos. Ya veréis, chicos, cuando acabemos con su colita. Perfecto, ya hemos terminado. ¿Qué color podemos pintarle a los ojitos? De un color más llamativo, ¿verdad? ¿Qué tal el verde? Los ojos de los gatos resaltan mucho y son muy brillantes porque tienen una gran visión. Pueden ver, aunque haya muy poquita luz. ¿Y sabéis otro sentido que tienen muy desarrollado? El olfato, efectivamente. Vamos a pintar ahora el hocico de color rosa. ¡Guau! Mirad qué chulo está quedando, chicos. Los gatos tienen el olfato muy desarrollado para poder detectar a sus presas aunque estén escondidas o oler cosas a mucha distancia. En general, los gatos tienen todos los sentidos más desarrollados para darles ventaja a la hora de cazar. También tienen un oído muy agudo. Escuchan mejor incluso que nosotros. Estamos también pintando sus orejitas de color rosa. ¿A que están quedando chulas, chicos? Están quedando fenomenal. Ya estamos terminando con el dibujo del gatito. Nos falta el collar. Y el collar puede ser de cualquier color, pero mi color favorito es el verde, chicos. Así que también va a ir en color verde. Un tonito más oscuro. Y ahora vamos a aprender a decir gato y a escribirlo, chicos. Lo primero es la G, la letra G, que va seguida de la letra A. Luego viene la T. ¡Perfecto! Y luego la O. Gato, chicos. Y ahora en inglés. La C. Así. Luego viene la A. Y luego una T. Es súper fácil, ¿verdad? Se dice Gato. ¡Perfecto! Y mirad el resultado, chicos. Hemos coloreado todas las partes del cuerpo de un gatito. ¿Veis qué chulo ha quedado? Hemos coloreado las patitas, la cola, las orejitas, los ojos y el otico. ¡Ah! Y se me olvidaba. Los gatos también tienen unos bigotes muy finos y largos. Aquí en el otico. Esta es una forma de colorear un gato. Aunque ya sabéis que pueden tener infinidad de colores y manchas diferentes. Nos hemos divertido coloreando y también hemos aprendido su nombre en español y en inglés. ¡Perfecto! Bueno, chicos, aquí tengo un montón de personajes famosos. Mirad. ¿Qué opináis? ¿Veis que este es un gato? No, chicos. Este personaje se llama Lula. Es de la serie de Pocoyo y es un perrito. ¿Y este otro? Este otro es el tigre de Bengala de Shimmery Shine. Y aunque es un felino, no es un gatito. En cambio, ¿qué me decís de este? Sí, este es un gatito. Y se llama Candy Cat. Es amiga de Peppa Pig. ¿Y este otro? Este otro es un gato cósmico. Se llama Doraemon. También es un gatito. Y mirad, chicos. Aquí tenemos a Gatuno, que es un niño, pero que va vestido de gato. Por lo tanto, también podemos decir que es un gatito. De hecho, tiene orejas de gato y rabito de gato. ¿A que sí? Y mirad, chicos. Por último tenemos este personaje. ¿Veis que Eli es un gatito? Pues claro que no. Es un elefante. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Muy bien! ¿Qué te pasa, gatito? Ah, claro. Nosotros aquí hablando y todavía no te hemos dado de comer. Seguro que tienes mucha hambre. Pues vamos a ver. ¿Vosotros sabéis qué comen los gatos? Lo más fácil para darle de comer a un gato doméstico hoy en día es comprar un pienso especial para gatos que venden en las tiendas. Son bolitas redondas parecidas a unos cereales, pero están hechas de muchos ingredientes distintos para darle todas las vitaminas y nutrientes que necesitan. Y ahora que ya has comido, vamos a darte un baño para que estés limpio. Vaya, no te gusta que te bañen. Creo que ya sé por qué es. A los gatos no les gusta mucho el agua, pero eso no quiere decir que sean sucios. Al contrario, solo que en vez de bañarse se limpian a sí mismos. Seguramente habéis visto alguna vez a un gato lamiéndose sus patitas. Pues es así como se limpian. Lo que sí tenemos que hacer todos los días es cepillarle el cabello por todo el cuerpo. Así les quitamos el pelo que se le haya caído y además les encanta. Se relaja muchísimo. Probad a peinar a vuestro gato y veréis cómo ronronea. Además, si tenéis suerte y vuestro gato es tranquilo y coqueto, podéis ponerle guapo y algún complemento. Eso sí, acordaos siempre de ponerle su collar. Es muy importante para que sepan quién es su dueño. Podéis escribir su nombre y el nombre de su dueño con un número de teléfono. Así si algún día se escapa o se pierde, la persona que lo encuentre lo podrá devolver. ¡Genial! Hemos aprendido todo lo que hay que saber para cuidar a un gatito. Ya podemos encargarnos de... Anda, es verdad, pero si todavía no te hemos puesto nombre. Vaya, ¿qué os parece si lo elegís vosotros, chicos? Pensad qué nombre le pondríais a nuestra mascota y escribidlo en los comentarios. Seguro que se os ocurren ideas muy chulas. En el próximo vídeo elegiremos uno. Estad muy atentos porque volveremos muy pronto. Hasta luego, amiguitos. Hasta el próximo vídeo. Hola, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos un día más a Subío Kids. Hoy aprenderéis conmigo un montón de cosas sobre el sol. Mirad, amiguitos, mirad qué chulada. Hoy vamos a aprender un montón de curiosidades sobre esta estrella tan enorme que se llama sol. Sí, chicos, el sol es increíble y también tenemos un dibujo de la Tierra. Mirad cómo mola, lo vamos a colorear, ¿vale? Bueno, chicos, ¿de qué color pintamos el sol? Yo creo que quedaría súper chulo de color amarillo. Pues vamos allá, comenzamos pintando por los bordes y vamos rellenando hacia el centro. Pero... Chicos, ¿sabéis que el sol es la estrella más importante del universo y la que más brilla? El sol es una enorme esfera de gas caliente que está continuamente brillando y girando, chicos. Parece mucho más grande y brillante que cualquier otra estrella, pero eso ocurre por su cercanía con nuestro planeta, el planeta Tierra. El sol es el centro de nuestro sistema, por eso le llamamos sistema solar, y todos los planetas giran alrededor de él. Ha estado brillando en el espacio durante 4 billones de años y medio, y los científicos calculan que puede seguir así durante otros 5 billones de años. ¿Sabéis cuántos kilómetros de distancia nos separan del sol, chicos? Pues la Tierra está a 150.000 millones de kilómetros de distancia. ¡Es increíble! Pero la luz que nos llega viaja a 300.000 kilómetros segundo. 8 minutos tardaría en llegar a nuestro planeta la luz. No hay nada más veloz que ella. Podría dar 7 veces la vuelta al mundo en tan solo un segundo. ¿Os gusta cómo está quedando, amiguitos? A mí me encanta, me encanta colorear, dibujos y aprender jugando mientras pinto. ¿Y a vosotros, chicos? Espero que también. Si os gusta, dejadme muchos comentarios y muchos likes. Vamos a pintar los rayitos de color naranja. Os voy a contar más curiosidades sobre esta gran estrella del universo. El sol y la luna son responsables de las mareas en la Tierra, por la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos sobre la Tierra. ¡Es una pasada, chicos! Además, el sol es esencial para la vida aquí en la Tierra. Por eso es venerado alrededor de todo el mundo. La palabra sol se escribe con estas tres letras, chicos. La S, la O y la L. El sol es muchísimo más grande que cualquier otro planeta. Y el solo conforma más del 99% de toda la masa del sistema solar. Si todos los planetas fueran introducidos en él, cabrían perfectamente y sobraría un montón de espacio. Si el sol no existiera, Júpiter y Saturno conformarían el 90% de la masa del sistema solar. Mercurio es el planeta más cercano al sol. Venus es el planeta más caliente del sistema solar. El cometa Halley hace una vuelta completa alrededor del sol en 75-76 años aproximadamente. En cambio, la Tierra tarda unos 365 días. Este cometa es el único que el hombre puede ver a simple vista, sin necesidad de usar telescopio. La Luna ha sido el único cuerpo del sistema solar que el ser humano ha logrado pisar, hasta el momento. Pues quizá en algunos años se pueda llegar a algún planeta. ¿Sabéis cuánto tardaríamos en llegar en avión de la Tierra al Sol, chicos? Claro, si se pudiese, porque no se puede. Tardaríamos 20 años en llegar a nuestro destino. Increíble, ¿verdad? De la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, este orbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Órbita que completa en 225 millones de años, viajando a 800.000 kilómetros por hora. Impresionante. Hace siglos, chicos, se creía que la Tierra era el centro del universo. ¡Qué egocéntricos, ¿verdad? Con el Sol orbitando alrededor de nuestro planeta. Creían que la Luna era el planeta más cercano. Mirad cómo han cambiado las cosas. El planeta Tierra es ese lugar donde todos los seres humanos vivimos. Sin embargo, nuestra existencia en él es bastante reciente. Es por esto que existen muchas cosas que apenas empezamos a conocer y sobre las que aún no sabemos nada. Así que hoy también vamos a aprender algunas curiosidades sobre nuestro planeta. A la Tierra se le llama el planeta azul. Eso es debido a que el 70% de su superficie está cubierta de agua, principalmente por los océanos. Lo curioso es que aproximadamente el 97,5% de esa agua es salada. Eso nos deja tan solo un 2,5% de agua dulce. Pero ¿qué más da? De esa agua dulce, un 68,7% es hielo. Está en los polos. Por eso que hay que cuidar tanto la que tenemos disponible, chicos. Y es muy importante ahorrarla. Tenemos un planeta lleno de vida. Un estudio afirma que en el planeta hay 8,7 millones de especies. ¡Increíble! Y solo se han identificado 1,3 millones de especies. Lo que significa que aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las especies marinas aún no se han descubierto. ¡Imaginaos! La palabra Tierra se escribe con estas letras, chicos. La T, la I, la E, la R, otra vez la R y una A al final. Tierra. Y vamos a pintar estas letras de color verde. ¡Mirad qué chulo! Me ha parecido estupendo pintar la Tierra de color azul y de color verde. ¡Está genial, chicos! Me está quedando un dibujo súper bonito. Si el Sol dejara de producir energía, tendrían que pasar unos 50 millones de años para que los efectos se sintieran en la Tierra y dejara de llegarnos su calor. ¡Impresionante! Y si el tamaño del Sol fuera como el de una pelota de playa, Húpiter sería del tamaño de una pelota de golf y la Tierra sería tan pequeña como un guisante. Y mirad, chicos, mirad qué dibujo tan bonito nos ha quedado. Ahora voy a hacer un Sol con plastilina. Así que vamos allá, vamos a amasar bien nuestra plastilina de color amarillo hasta que consigamos una superficie bien planita y bien lisa. Para recortar una circunferencia. Así, recortamos una esfera. Perfecto, y mirad, aquí está el Sol con sus rayitos. ¡A que mola! ¡Ha quedado chulísimo! Nos ha quedado un dibujo del Sol y la Tierra. ¡Estupendo, chicos! Espero que os hayáis divertido muchísimo conmigo aprendiendo curiosidades sobre el Sol mientras jugábamos en Asubio Kids. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Hasta luego! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego!